Hola a todos, soy John PJC y esto es Vikingos, esta serie de, bueno, de la campaña de Atila Total War que estamos jugando con, no me acuerdo como se llama la facción, perdonadme, pero no me acuerdo, los Jutos porque es que hay algunas veces que me confundo con los Getas y entonces pues no, no me quiero lanzar al agua en fin, tenemos aquí mensajes y demás que los vamos a quitar y madre mía, estamos, tampoco estamos muy mal pero ojo, ojo, tenemos 52 de comida que no está nada mal y tenemos déficit de dinero por lo que en el siguiente turno vamos a perder, pero eso no es todo, en el capítulo anterior pues pillamos Camuloduno y resulta que, si quitamos esto, porque lo he probado, si quitamos esto pues resulta que eliminaríamos todo por completo y eso no es lo que se quiere, por lo tanto tendríamos que convertirlo a algo, como sería esto lo que pasa que esto cuesta un montón y encima son 9 turnos, por lo que esto prácticamente fomenta el ser nómada el tener que ir pillando lo que puedas de un sitio y largarte a otro, lo cual no me mola nada porque encima estoy aquí poniendo mejoras y demás, pero claro, es que esto lo único que me da es nada o sea, bueno, me da cositas, me da riqueza, desarrollo de camino y tal, pero prácticamente no me da más nada porque ahora mismo no tenemos ni guarnición, ni, bueno, creo que no tengo guarnición vamos a ver, sí, tengo algo pero muy poquito de guarnición, por lo que no es suficiente aparte, estamos perdiendo dinero, ¿por qué? porque tenemos aquí una super flota una super flota bastante enorme, que la verdad no está haciendo ahora mismo nada podríamos ir contra los, contra los francos, ¿no? ¿no eran? sí, contra los francos, pero no sé, sí, yo creo que sería lo suyo lo malo es que el ejército que tenemos aquí apostado en Angulus resulta que es bastante pequeño y aparte de esto, es que la ciudad, como veis, está ahora mismo en mejora por lo cual, de momento, o sea, todavía no es el momento aún así, aún así, creo que lo que voy a hacer es esperar un turnillo intentar pillar o saquear lo que pueda porque esto no sé lo que es, esto será, no sé lo que es esta raya, pero bueno vamos a ir para acá, vamos a intentar aumentar la ganancia de dinero que veo, que no, por cierto, ya se me va, creo que ya se me ve la flechita por fin lo he solucionado, que era una forma muy tonta, pero torpe de mí y bueno, aquí podemos, asalto, asalta la región local esto que es, a toda velocidad no asaltos, a ver, alcance, integridad, tal, tal, y esto es pues no sé, yo creía que había un modo que era el deber, comerse un aval, menos 25% perdido por la piratería, alcance, integridad no sé, no sé cómo pillar fijaos, están bastantes cosillas pero no sé si se me dará en el o sea, no sé cómo hacerlo creo que además no lo estoy haciendo bien realmente pero bueno, vamos a ponernos aquí en esta parte sí, vamos a ponernos aquí y vamos a pasar al siguiente turno porque ahora mismo, como que no hay mucho más que añadir aquí no podemos hacer más nada y aquí en el abu, que de momento estamos en menos 6 pero como ya veis, estamos muy positivos pues nos daría igual perder un poco estas cosas, creo que se restauran solas así que, venga, vamos a creer en ello y vamos a finalizar el turno muy bien, a ver qué es lo que pasa a ver lo que pasa francos, vale, hay movimiento de francos a lo mejor me intentan atacar o algo espero que los gautas no me ataquen hemos firmado con ello lo que viene siendo un acuerdo comercial si no me equivoco y bueno, esperemos que no es que, fijaos o sea, los gautas están bastante, bastante bien tienen grandes ejércitos y también tienen flotas o sea, que ojo, ojo, cuidado con ellos que como se les vaya la olla y me ataquen yo estoy perdido, completamente perdido y la serie es perdida asunto de estado el ariete incruento muy bien, personaje drag usa la política de la facción vale, o sea que tenemos que hacer esto vale, y aquí, personajes especiales drag y aquí vale, el ariete incruento han matado han matado un carnero como ofrenda a los dioses y resulta que no tiene sangre es que no han conseguido sacarle ni una gota debemos hacer algo para congraciarnos con los dioses sacrificar más carneros sacrificio humano quemar el carnero no hacer nada pues es que esto es al azar no tengo ni idea realmente podemos quemar el carnero porque está maldito no tiene sangre sacrificio humano eso ya sería demasiado creo yo se me enfadaría la gente y sacrificar más carneros no supongo pero claro sacrificar más carneros tendríamos menos comida pero bueno aún así lo voy a hacer porque de comida vamos muy bien así que veremos en el siguiente capítulo qué es lo que pasa con ello estamos en menos cuatro esto se ha mejorado quedan dos solamente así que en dos turnos ya se habrán mejorado las otras lo que no sé si es que merecería más la pena mejorar las del tirón mira si es que coste de reparación es cuarenta y ocho señores voy a repararlo es que no es nada o sea y ciento veinte venga eso me lo ahorro o no nada ya está es que es tontería es tontería creo que es tontería dejar que se repare solo porque al final es que o sea con lo que voy a ganar aquí es que fijaos riqueza ciento ochenta pues prefiero repararlo lo antes posible para que me dé esos ciento ochenta es que es absurdo lo que estaba haciendo yo antes pero bueno aquí estamos en menos dieciséis ojo al dato ojo ojo al dato porque de menos uno hemos pasado a menos dieciséis lo cual no mola nada que quiere decir esto pues que estamos muy mal estamos muy mal por otra parte esto estamos en menos setenta y ocho la pregunta es por qué estamos ahora en menos setenta y ocho y no menos en no sé cuánto pues supongo porque estamos pillando o robando ¿no? comercio vamos a verlo aquí ingresos tal gastos otros mantenimiento de flota dos mil y del ejército otros dos mil exacto prácticamente gastos totales cuatro mil y ganamos en comercio más ciento cuarenta y siete población tal tal y otros otros estos tres mil pues no sé muy bien de qué es pero supongo que parte de ellos será de esto ¿no? unos setecientos será no, no tiene sentido ¿no? no sé aquí a ver si puedo hacer ahora otra cosa actitud asalto pero es que esto realmente a lo mejor debería ser es que no asalta la región y las rutas de comercio para obtener vale esta es la que tenía que haber hecho claro esta es la que tenía que haber hecho Pablo que eres idioto idioto en fin vale por otra parte aquí tenemos los francos que podrían intentar atacarme nosotros somos bastantes más pero lo que pasa es que estamos bastante deteriorados y eso no es bueno aún así estaría muy interesante atacar esta flevo cuanto antes puesto que apenas tienen avión y apenas tienen ejército y supongo que solamente tendrán ejército de guarnición por otra parte aquí estamos en menos 18 o sea vamos de mal en peor lo cual como digo no mola nada por lo tanto creo que vamos a tener o que reducir me cago en 10 los impuestos cosa que no vamos a poder hacer o aumentar cosas esto queda orden público esto queda que tarda menos son 4 turnos y estos son también 4 turnos y esto no se puede pues me cago en panini consume de alimentos menos 20 ahora mismo estamos en 29 así que no sería muy idóneo esto pero orden público 7 así que sí me voy a tener que ver obligado a realizarlo por otra parte esto que es lo que hacía consume de alimento también bueno de momento habrá que aguantarse con esto y espero que esto es que voy a tener que aumentar mis tropas que es lo que cuesta menos pues serían claro los honderos lo que pasa es que los honderos son ah no son todo 160 vale pues que es lo que pillo que es lo que debería pillar pues supongo que debería pillar escaramuzadores me cuestan 65 de mantenimiento y esto 80 y cuesta más o menos lo mismo por lo tanto voy a pillar todo esto ya no puedo pillar más y con esto supongo que la población pasará de menos 18 a menos un número más alto negativamente o sea positiva bueno no sé si me habéis entendido en fin yo siempre me he ido con ello y que podemos hacer para esto pues uno sería claro esto sería muy interesante que sería por ejemplo haber orden público esto sería ahora mismo fundamental además ahora que ya he hecho esto y que me cuesta ah amigo bueno da igual esto ahora mismo así está bien y aquí deberíamos cambiarlo a a otro que sería más uno no es tampoco o sea estoy ya en este sí orden público vale pues nada bien luego tenemos esta otra que es la de roma camuloduno que deberíamos ponerlo también positivo aquí está claro lo debería haber puesto ante incluso orden público aquí está más cuatro pues a ver si en el siguiente turno pues esto mejora un poco aquí como veis estoy robando lo cual está guay bueno está mal robar pero en guerra sí en guerra está bien y por otra parte estamos haciéndote la tecnología de esto que es equipamiento estandarizado que nos da forja de acero lo cual mejoraremos armamentísticamente pero necesitamos otras cosas aquí hay en cada rama por ejemplo esto ya lo tenemos militar coste de reclutamiento pues un menos 5% aquí hay en civil pues la primera rama segunda rama tercera pues si completa la primera entera pues me dan una bonificación de orden público lo cual no está ya nada mal así que supongo que cuando hagamos esto en cuatro turnos me iré a intentar hacer esto para que me den esa bonificación de orden público en la totalidad de mis campamentos de mis regiones así que ahora mismo poco puedo hacer porque además tengo aquí un pedazo de ejército que me está costando un gran dinero y si encima elimino soldados lo que va a pasar es que esto va a disminuir negativamente o sea va a aumentar negativamente o sea disminuir más el orden público por lo tanto no me queda mucho más que hacer eso sí vamos a intentar hacer diplomacia ¿para qué? pues para intentar seguir comerciando con los gautas tenemos comercio contra estos parece que podemos comerciar quienes son a los francos creo que bueno porque podríamos intentar pero es que me van a decir que no además les estoy robando los burgundios no sé quiénes son vale son estos vamos a intentar comerciar con ellos comercio de producto de azúcar no de sal añadir y tratar de comercial ganamos 120 y ellos ganan 160 por lo cual deberían aceptar ahí está pues ya tenemos 120 más lo cual está genial y por otra parte tenemos británia que va a decir que no lógicamente y y qué más qué más tenemos por aquí para comerciar pues por ejemplo tenemos los rugios que no sé que han aparecido nuevos así que vamos a intentar comerciar también con ellos 125 y han aceptado sí señor esto la verdad que lo que estoy haciendo es muy importante porque acabamos de ganar 200 y pico casi 300 ya de dinero por comercio luego tenemos los huevos que están bastante alejados y sería bastante interesante también el tratado comercial sí señor han aceptado genial y vamos a ver si los sajones que son los que están debajo nuestras pues aceptan también estaría genial y así no les ataco pero el no atacarle no me mola tratado comercial y moderadas 120 a ver si aceptan han aceptado vale intentamos hablar también con los francos o no no lo sé la verdad porque los francos a ver a ver que está pasando aquí francos 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 vale de todas formas hay alguno más que se me haya escapado por aquí los francos que son unos y los de britania britania seguramente atacaré con ellos los atacaré pronto así que no creo primero no creo que acepten por la relación que tenemos y segundo es que les voy a atacar dentro de poco y no me gusta tampoco el incumplir las promesas porque no sé si eso afectaría de algún modo a las demás promesas bien entonces estamos con los francos vale que son los únicos que me quedan la pregunta es a ver a ver a ver como puedo vamos a ver tenemos nuestro lugar tenemos que irnos para acá no sé qué hacer hombre siempre puedo decirle que sí luego romper la promesa pero es que eso es lo que no me convence del todo ¿no? pues venga porque no vamos a ver tratado comercial cuánto me darían 114 si ganaría además voy a estar unos cuantos turnos sin atacarle por lo tanto creo yo probabilidad de éxito baja vale rechazado pues nada me quedo mucho más tranquilo vale pues nada le atacaremos intentaremos atacar cuanto antes a lo que vienen siendo los francos intentaremos no atacar a lo que vienen siendo estos que los sajones y tampoco atacar a estos que son los burgundios de momento estos están tranquilos primero iremos a por los francos y luego ya si acaso iremos a por estos puesto que Tullifurdum es una o sea conforma una ciudad de la región de Frisia así que es importante tener completa la región para tener una bonificación creo por lo menos en el Rome 2 era algo así por otra parte aquí también sería interesante pillar lo que viene siendo Londino y Corinio así que todavía queda porque estamos en menos 16 todavía estamos en menos 16 ojo por otra parte estamos en 200 así que ya ahora sí que sí podemos finalizar turno y espero que el menos 16 y el menos 18 baje y obviamente también baje o sea que se acerque más a lo positivo logro desbloqueado gobernador este tío se va para acá muy bien y bueno de todas formas como decía no me interesaba o sea me daba un poco igual que los francos pasasen de nuestro acuerdo comercial vale más que nada porque les estoy robando así que si les estoy robando ya prácticamente estoy como teniendo el acuerdo comercial simplemente que ellos no ganan nada al contrario ellos pierden y yo gano en vez de ganar los dos así que perfecto madre mía alabu el ariete incruento muy bien ojo oposición pagana germán orden público hasta menos 10 de bonificación por la presencia del paganismo germánico toda la me cago en panini esto es por lo de los carneros tío se han elegido 5 carneros como sacrificio a los dioses pero tras colgarlos a 13 le encuentra sin sangre la gente habla de los malos pero esa me cago en 10 deberíamos haber hecho bueno pues ya lo sabemos me cago en 10 fijaos menos 17 y menos 10 y menos 14 hemos mejorado técnicamente pero claro con el menos 10 que es este que se me han puesto pues no mola nada pero no mola nada porque nos estamos cercando en menos 100 madre mía estamos estamos muy mal estamos muy mal y además de dinero tampoco vamos muy bien que digamos esto no sé tío estamos en una época bastante mala ahora mismo como veis aquí he pillado esto y creo que habrá habremos mejorado por ello pero es que aún así no sé yo y aquí fijaos menos 10 también pues deberíamos intentar hacer algo pero claro cuántos turnos iba a hacer a ver durante 3 turnos bueno aguantaremos 3 turnos ajustado no lo siguiente demasiado ajustado y aquí igual bueno aquí menos ajustado pero ya me entendéis aquí no puedo hacer yo mucho aquí prácticamente tampoco puedo hacer mucho podría intentar a ver puedo reclutar estos notas no pues bueno puedo intentar quitar a estos dos vale por lo menos desmovilizar sí yo lo siento pero sí y a ver se me ha puesto en menos 16 pero bueno por lo menos ganaré un poquito más de dinero que es importante cuanto menos así que ya está es que no no se puede hacer más nada por lo tanto finalizamos turnos y aquí hay que aguantar vale este personaje Halmar vale vamos a ver qué es lo que podemos añadirle a este riqueza más 40 provenientes de edificios culturales lo cual no estaría mal y a ver y aquí tenemos alguno que sea de orden público o algo parece ser que no tenemos defensa cuervo que no hay nada de no no hay nada de orden público y ya el orden público si acaso sería bastante lejos sí sí aquí está el orden público pero para llegar a esto tengo primero que hacer este y este por lo tanto para hacer este tengo que hacer este bueno ya intentéis así que lo que voy a hacer es esto bien aceptamos y finalizamos turno a ver esto cómo está en menos 16 me cago en panini o sea esto va fatal señores va fatal vaya comienzo el comienzo lo hemos tenido ahorrando dinero y eso ha sido una cosa muy clave ojo aquí con los sajones que me pagan por alianza defensiva vale 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 pues acepto ah no los sajones mierda mierda que hacer es que los sajones los necesitamos pillar pero bueno vamos a aceptar no vamos a cambiarle vamos a intentar que sea que me paguen más 1200 es que encima son débiles pero bueno 1200 si no se puede 1200 se joden 300 paso rechazo la oferta y ya está los sajones vienen y no sé si es que podrían atacarnos también ellos a lo mejor debería haber aceptado esa lo que me propuso el sajón a lo mejor debería haber aceptado lo que pasa es que claro esa defensa los rugios vale vamos a intentar sacar algo de dinero al menos aunque sea un poquito 300 han aceptado genial lo de pacto de no agresión bueno vale pero defensa es que eso significa que si alguien le ataca nosotros tenemos que atacar también a ese alguien asunto de estado el festejo el personaje vale 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 aquí podemos cambiar todo aquí podemos cambiar todo el festejo mi señor deberíamos celebrar un festín joder más comida en serio que dure 90 días y 90 noches e invitar a lo más a lo más granado de estas tierras para que se maravillen de nuestro esplendor a quien invitamos a nuestros aliados porque como invitemos a los otros podían matarnos o algo espero que no la liemos oh amigo mío amigo mío por eso me lo pedía por eso me lo pedía claro bueno pues voy a dejar que se maten entre ellos y en cuanto a los francos se mate o sea mate a este yo a lo mejor iría por él es que estoy en menos es que vamos a ver señores es que estoy demasiado negativo tío es que estoy demasiado negativo y es que esto está en orden público más 4 encima o sea estamos locos no lo siguiente vale de todas formas lo que digo ojo ojo porque aquí están ocurriendo bastantes cosas o sea los gautas están yendo a su vez por los francos y los francos están yendo a su vez por los pringados estos que ya no me acuerdo el nombre los cajones y aquí estamos en menos 12 dos turnos más y el caos y el caos aparece pero bueno que se le va a hacer que se le va a hacer es que vamos a tener que hacerlo es que además necesito aguantar dos turnos venga vamos a pillar un poco más de unidades que pillo tío que pillo es que esto hondero lanzadores leva nórdica estaría muy bien lo que pasa es que cuesta de mantener un montón bueno pues vamos a pillar estos honderos al menos sé que me van a costar más dinero pero creo que va a ser idóneo vale a ver si así podemos aguantar es que no vamos a poder aguantar más es que si no nos vamos a poner en menos 96 en menos 96 colega pero bueno vamos a ver si así llegamos finalizamos es que estamos muy mal venga nuevas habilidades vamos a ver que podemos hacer a este y le podemos añadir por ejemplo pues yo que sé defensa cuerpo a cuerpo y que más que más que más que más ingresos por asalto esto de momento no mola y esto coste de construcción menos 10 vale esto si que mola la verdad es más vamos a ir primero a este esto que es lo que es alimento más 5 esto también molaría bastante porque de alimento bueno de alimento vamos bien así que tranquilidad y corrupción estaría vale pues vamos a poner a estas dos genial bien seguimos aguantando se puede hacer un poco aburrido a lo mejor quizás no porque no hay nada ahora mismo de combate no hay nada o sea absolutamente nada pero los gautas chaval fijaos es que están completos están llenísimos deberíamos pedirle paz defensa o sea no defensa militar ni nada de eso sino paz pacto de no agresión que no me sale el nombre a mi es que lo de reventar una tierra y largarnos a por otra es que no me gusta nada frisia rebelión inminente si si ahora me va a venir otro con otra rebelión orden público actual 93 y otro muy bien muy bien compañero menos 10 hemos mejorado pero aún así bajaremos a menos 4 o sea a menos 3 mejor dicho no no vamos a bajar ni de coña es que no vamos a bajar ni de coña o si espérate ojo esto que uh más 7 si 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 vamos a llegar a bajar nos va a costar bastante pero vamos a hacerlo justo vale vamos a seguir reclutando y vamos a reclutar a leva nórdica 126 126 y estos son 125 vale vamos a intentar vamos a hacer no venga vamos a pillar estas no me gusta nada el perder tanto dinero pero bueno habrá que hacerlo habrá que hacerlo de momento y por aquí estamos menos 9 aquí si que no va a haber solución alguna o sea aquí estamos menos 9 en el siguiente turno estamos muertos y bueno veremos que es lo que pasa en el siguiente turno porque realmente no tengo ni idea estamos completamente bien de salud supongo que se revelarán nos los cargaremos y al cargarnoslo supongo que mejorará todo mucho e incluso deberíamos a lo mejor cambiar esto a coste coste construcción no lo sé a qué no sé a qué pero bueno ya lo veremos el siguiente turno de momento finalizamos no tenemos nada que hacer estos tíos cuánto tiempo le quedan le quedan 6 turnos no para rendirse turnos no perdón 14 pero en 6 turnos se quedan sin comida y sin nada por lo tanto están bastante ah no 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 lol ah no no vale siguen siendo los ajones vale que no sé que me he hecho yo un lío ¿no? francos y francos vale vale es que están totalmente rodeados en fin finalizamos turno vamos a ver qué es lo que sucede tenemos muy poco dinero creo que en el siguiente turno ya vamos a ganar como 200 de dinero ojo aquí alianza defensiva los ajones han aumentado muchísimo y vamos a hacer que sí venga vamos a aceptar hemos aceptado hemos ganado 1000 de dinero deberíamos hacernos con Londino antes que se hagan los aliados más que nada porque Londino es una buena ciudad para nosotros ya que compone una de las ciudades de la de nuestra región vale frisia mierda rebelión en ambas rebelión al final en ambas por qué tío o sea por qué si hemos completado esto por qué se han revelado bueno se han revelado lo bueno es que son muy pocos no salgáis cojones no salgáis bueno pues nada los cargamos obviamente esto no lo voy a jugar agresivo siempre agresivo para ganar aunque también está bien jugar lo defensivo para también se gana de experiencia si no me equivoco y aceptar guerreros pues tener obtenido 68 no enemigo muerto y vamos a ver si podemos si podemos volver bien podemos volver por lo tanto vamos a irnos para acá y en el siguiente turno atacaremos a estos atacaremos seguramente además estamos muy positivos fijaos y además vamos a aumentar el reclutamiento ahora ahí está lo he hecho perfecto lo he hecho perfecto estamos 9 de dinero ojo muy poco de ganancia lo que dije prácticamente pero es algo normal así que a estos tíos me los debería cargar claro el problema es que van a huir no no huyen vale aquí deberíamos venga vamos a jugarla y lo dejaremos ya por aquí así que nada vamos a jugar hay que a ver amigo que trae a más gente bueno pues vamos a jugarla voy a hacer aquí un guardado rápido por si me pasa cualquier cosa que no creo pero siempre es bueno hacerlo y vamos a liberar la batalla aunque esto está más que ganado pero bueno para que veáis una batalla al menos así que nada ejército lucio rufo iremos a por ello rápidamente y a cargarnos al gen de la ballería ojo al dato experimentada como se ve ahí las rayitas así que bueno supongo que nuestros tres de caballería nos pongo yo la verdad no es el nivel que tiene el general pero vamos creo que supongo que podremos además tenemos ejército de guarnición por lo que está bien vamos a esperar para ver un poco visualmente un poquito mejor está en seco comenzamos despliegue y comenzamos muy bien vamos a ponernos aquí y vamos a poner estos tíos por aquí una cosita así ajá muy bien vamos a agruparlos el general se puede callar y estos se pueden poner por aquí vamos a agruparlos también y luego estos pues se pueden poner también por aquí vamos a agruparlos perfecto me acuerdo de los controles y hace tiempo que no juego o sea ojo luego caballería vamos a poner la yo que sé vamos a poner dos por aquí sí y otra por aquí muy bien y luego los perros pues acá también yo que sé más o menos está bien todo ¿no? perfecto comenzamos batalla agrupamos estas unidades así ¿no? o sea como se agrupaban así y este igual y este igual muy bien el general el general se me ha olvidado ¿no? al final el general se me ha olvidado tú bueno da igual vámonos para acá o sea que el general se vaya para acá y estos tíos que se vayan ya para acá muy bien rápido aquí tenemos lo que viene siendo catapultas enemigas por lo que claro catapultas junto con un ejército que bueno deberíamos atacarle rápido vale este tío está andando no me mola que ande que vaya más rápido y por aquí estamos yendo bastante bastante bien vale por otra parte los perros no sé qué hacen los perros realmente tiene perros de guerra nivel 2 además bueno pues no tengo ni idea pero bueno vamos a avanzar rápidamente por favor venga vamos a ponerlo esto un poco más rápido y que lol porque se ha porque se ha desbajado desbajado porque se han quitado las unidades porque no me sale la otra palabra que quiero yo utilizar no no entiendo tío se me han quitado las unidades porque sí mira esta es también lo ve de esta no me quejo realmente no me quejo vale y luego proyectil 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 aquí ya podría empezar a intentar disparar vale luego caballería vamos a ir por vamos a por aquí muy bien y la otra caballería vamos ya para arriba muy bien en general igual para acá y estas que vayan para acá muy bien que vayan rápido por favor ahí está y de momento vamos muy bien aquí simplemente hay que avanzar un poquete y mis unidades de proyectil pues de momento se están rindiendo vale estos tíos tienen bastante armadura y estos otros deberíamos darle venga vamos por ellos y aquí igual vámonos para adelante vámonos para adelante ahí está y estos igual vale vale no hemos podido pero bueno no pasa nada a por estos y a por estos vale aquí ojo cuidado vamos a por estos aquí vámonos ahí está y ya está muy bien de momento muy bien ahí está una muy buena carga y por aquí arrimamos estos tíos no han ido rápido me cago en 10 pero no pasa nada vamos a ir más para adelante y el general igual vámonos a por ellos ya perfecto estos tíos deberían ir a por esta peña y estos a por vale perfecto estos que vayan para acá y estos que vayan para acá mientras tanto estas unidades también van a ir para acá o sea se van alargando mejor dicho y se van a volver estos están pillando bastante bien y estos pues se pueden ir muy bien perfecto estos que vayan para adelante estos están pillando bien y estos ahora se pueden colocar aquí para atacar y terminar de atacar muy bien muy bien no vamos mal no vamos mal aquí vamos a atacar a estos y aquí igual vamos a atacar ya a estos mientras tanto aquí de momento no tenemos mucho que hacer estas unidades están muriendo ya por fin así que vámonos a por esto perfecto y esto es rápido vamos a quitarle esto para que vayan más rápido y esto igual muy bien muy bien pues bastante bien estos se van a ir por la retaguardia estos se van a alargar un poquete porque no merece la pena luchar contra estos y de momento estos podrían avanzar un poquito más para intentar luchar contra ellos que están huyendo bueno huyéndonos están largando vámonos por aquí muy bien y aquí ya cortamos que pesados que pesados que pesados que son que pesaditos pero bueno vale estas unidades se pueden largar para acá y luego volver muy bien y estas unidades ya pueden luchar contra estos muy bien vamos a verlo aquí un poquito más la carga si señor y podemos y ahí lo tengo si señor si señor muy bien muy bien se rendirán dentro de poco han rendido al decirlo y nada ganado más que ganado y aquí lo único que haces es eliminar a esta peña que ha pasado con aquí está con esto pues nada estos que vengan para acá y nuestro general pues estaría bien que luchase contra estos eh aquí había otra unidad pero bueno no sé qué ha pasado en fin que vengan para acá estas unidades quizás vamos a quitar esto y vamos a por ellos ah no estas unidades son mías bueno pues nada vamos a por ellos y vamos a por ellos muy bien muy bien pues nada esto está ya más que ganado señores más que ganado y además esta caballería ni la he utilizado realmente así que bueno y ahí oye perfecto perfecto victoria muy bien vamos a darle aquí un poco de velocity y vamos a terminar con la peña esta que haya por aquí para eliminarlo y ganar experiencia sí señor madre mía qué velocidad ¿no? pues nada un combate ganado era bastante fácil como veis y la máquina me hubiese quitado bastante bastante estropa hemos perdido a una partida nórdica lo cual me molesta un poco porque bueno mira la hemos recuperado finalmente ok qué ha pasado si la hemos recuperado no sé hemos perdido una unidad por lo que tengo entendido pero bueno finalizamos y finalizamos muy bien pues nada ganada contra el de lucio rufo y no sé alguna experiencia el general espero y ahí no lo cargamos sí señor lloviendo y todo ahí está muerto enemigo muerto en combate y quién ha sido al madre bueno pues muerto muy bien nos lo vamos a cargar podríamos utilizar esto que podría ser interesante pero de momento no sobre todo porque son rebeldes no me mola aunque nunca me mola porque es que no sé pero nunca me mola por otra parte estamos aquí en menos 10 ojo al dato que seguimos estando muy 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 mal y aquí bueno pues podríamos intentar combatirlos lo que pasa es que si bueno primero es que este tío que son los mira no vamos a poder así que métete de nuevo y estamos en más 7 positivo vale aquí esperaremos unos cuantos turnos nos pondremos bien y prácticamente ya está aquí podemos aumentar los puntos que tenemos todos disponibles para nuestras tropas que sería por ejemplo pues uno más integridad más integridad más dos a estar en territorio propio o aliado lo cual no me llega a molar y moral más 3 durante batallas en zona boscosa probabilidad de emboscada más 5 que tampoco me llega a molar demasiado por lo que deberíamos empezar a mirar otras cosas como por ejemplo esto que bueno tampoco me llega bueno mira este me mola lo que pasa es que para llegar a este tengo que llegar o primero poner cazadores y todo lo demás ¿no? pero no no estaría mal este por otra parte este crecimiento ojo lo ves este está mucho mejor porque me da riqueza y además coste de mantenimiento esto lo ves está muy bien intentaremos llegar a ello porque la verdad es que mola bastante más 3 de moral contra los romanos también estaría muy bien pero la moral está bien y siempre que seamos más numerosos y demás pues siempre ganaremos da igual la moral que tengamos o sea que tengamos un 3 3 puntos más de moral no va a ser algo increíble por otra parte aquí estamos más 27 en el siguiente turno seguramente atacaremos a Tullifurdum creo o eso o atacaremos directamente a Flevo una de dos bueno en el siguiente turno no lo sé pero en el siguiente capítulo casi que seguro así que nada espero que os haya gustado y nada lo dejo aquí hasta más ver adiós no lo dejo no lo dejo no lo dejo no lo dejo